A ver, ayer leí escuchando al gurú de las Diagonales, a Sebastián Martínez Christensen. Entendí que la idea de este chico, de este señor, era quedarse en la costa este para estar cerca de su familia. Por lo tanto, se ha ido del norte al sur de la costa este. Es verdad. Evidentemente, este está buscando, con lógica, un puesto de retiro en el cual el clima sea bueno. Sí, pero ni modo que Messi se vaya al Girona, hermano, para seguir ahí en Cataluña. No, no, no. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Es que hay gente que cree que se puede ir a Manchester. Esa gente no sabe lo que está diciendo. Es decir, Messi se puede ir del Barça porque se puede ir. Cristiano Ronaldo, bueno, a Cristiano Ronaldo lo echaron del Madrid. Pero Messi se puede ir porque se puede ir. Porque tiene su opción, tiene su posibilidad. No, es verdad. Cristiano Florentino Pérez lo echó del Madrid. Lo cogió de un día para otro y dijo, adiós, muy buenas, vete a la Juventus y adiós. Y chao. Y se fue. Messi, en Castelfels, en su ciudad y en el Barça, está muy bien. Gana mucho dinero. Yo dudo, dudo muchísimo, que Messi, con 32 años, con su amigo Suárez y a puertas de la llegada de Neymar, decida abandonar el Barça. Ok. ¿Qué tan posible es en tu cabeza, Moisés, y en la cabeza de los directivos y aficionados del FC Barcelona, que Messi regrese algún día a Argentina a retirarse en Newell's? ¿Qué has escuchado de eso? Bueno, ese es el cuento de... Es el... ¿Cómo te diría yo? La cantinela de siempre, ¿no? Incluso Mauricio Pochettino ayer dijo... Ajá, exacto. ...que podía volver él como entrenador y Messi como jugador a Newell's. Bueno, ¿tú te crees que con la inseguridad que hay en Argentina, o que dicen que hay en Argentina, Messi se va a ir con su mujer y sus tres hijos a Rosario? Sí, te entiendo. Estoy de acuerdo con eso. La respuesta es evidente, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero la posibilidad del tema sentimental, emocional, lo romántico, está ahí, ¿no? Mira, escúchame una cosa. La MLS, hermano, quizá, imagínate cuántos millones. Ah, esa es otra historia. Exacto. Esa es otra historia. Otra cosa es que Messi diga, yo me quedo dos años más en Barcelona, está ahora tratando la negociación con su padre, con Josep María Bartomeu, con el presidente del Barça. Entonces, recordemos, eso sí, que Messi, antes de que acabe el mes de mayo, tiene que decir al Barça si se quiere ir o no. Claro. Y si se quiere ir, se puede ir a cualquier club del mundo. Messi ha dicho varias veces que su idea es quedarse en Barcelona, y que su casa es Barcelona, y que su club es el Barça, y que él es hincha del Barça. Ahora, pasados dos, tres años, Messi puede decir, pues mira, me voy con Beckham a Miami, bueno, eso ya no te lo descarto. Ok. Pero a Manchester, no, y a Nules ahora tampoco. Ahora, pero en el tema Moy, él puede decir, me puedo retirar en Nules, jugar una o dos temporadas, y eso no significa que vaya a vivir en Argentina. Y después de esas dos temporadas se regresa a vivir a Barcelona. Sí, bueno, pero... Punta. Me parece que Moisés está... Pero viví dos años en... Sí, pero está... Me parece que Moisés está en estado de negación, imaginándose a Messi en Nules. Sí, sí, sí. No, 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 no. Y no tiene que se mueva del... No, no, en estado de negación, no, Sergio. Sí, porque le vaca a él... Messi y Moisés Llorenz viven en el mismo barrio. Claro, claro. Viven en la misma zona de Barcelona. Van a la misma pizzería, Moisés. Y no quiere que su propiedad a la salida de Messi... Se devalúe. Se devalúe, claro. Muy... No, no, no. Lo que yo le quiero decir a Dionisio es... Lo que le quiero decir a Dionisio es lo siguiente. El problema de la Argentina... Vete segunda. Y hablo por lo que leo. Yo he estado en Argentina en los últimos tiempos y es verdad que no tienes una sensación de mucha tranquilidad. Y yo no veo a Messi dos años jugando en Rosario y luego volviendo a casa. Al contrario. Pero además... Si se fuera a Rosario sería a lo último de su carrera. Sí te entiendo, Moï. Nadie imaginaba a Michael Jordan en los Wizards de Washington. Yo le compro a Moï. Nadie imaginaba a Tom Brady en los Buccaneers de Tampa Bay. Yo le compro a Moï la de Rosario. Yo sí que lo sabía. Y creo que tiene un punto. Pero tampoco lo de Cristiano Lajuve lo vimos venir y Turín, el clima no es precisamente el mejor. O sea, yo no descartaría completamente lo de Manchester. Como proyecto futbolístico no te parece atractivo para mí.